billboards en todo Puerto Rico como este que tienen en pantalla, con un mensaje claro y contundente. En el referéndum, si tú no votas, ellos ganan. Y obviamente muestra uno de docenas de ejemplos de individuos arrestados por las autoridades que menosprecian la autoridad, que rechazan el orden social, que se burlan de lo que es nuestro sistema de justicia, la paz y el orden de los ciudadanos decentes de este país. Como pueden ver, es bastante obvio, bastante contundente el mensaje y la expresión visual del mensaje para que el pueblo entienda que si no salimos a votar el 19 de agosto y votamos que sí en ambas enmiendas constitucionales, estas son las personas que ganan, los criminales ganan. El 19 de agosto es el pueblo de Puerto Rico contra los criminales, contra los asesinos, contra los traficantes, contra todos aquellos que amenazan nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro orden social. De eso se trata el referéndum de la fianza el 19 de agosto. Y obviamente también el referéndum para enmendar la constitución y reducir la legislatura, para darle al pueblo de Puerto Rico una legislatura más eficiente, más recogida, más costoefectiva y que responda diligentemente a las necesidades del pueblo de Puerto Rico, manteniendo un elemento de bicameralidad que obviamente garantiza la fiscalización dentro del mismo cuerpo legislativo de unos con otros para tener certezas del proceso legislativo. Esta campaña está acompañada de una distribución de hojas sueltas, si me permite el secretario en el monitor, estas hojas sueltas están siendo distribuidas en todo Puerto Rico. Ya el día de hoy se han distribuido 120.000 hojas sueltas. La expectativa que tenemos de distribución es de aproximadamente 400.000 hojas sueltas en todas las intersecciones de todo Puerto Rico, no solo en las zonas urbanas y costeras, sino también en las zonas rurales y montañosas de Puerto Rico, en todos los municipios. Es una hoja suelta que por un lado da todos los elementos fundamentales de por qué votar sí a limitarle la fianza a los asesinos. Y la otra, el otro lado del rostro de la hoja suelta, básicamente es la reforma legislativa que explica por qué reducir la asamblea legislativa. Así que básicamente esta hoja suelta le facilita al ciudadano, al elector, la comprensión sencilla de las dos preguntas que tendrá ante sí el 19 de agosto. Que no participe el que se quede en su casa, el que salga a hacer compras y no saque 30 minutos para votar el domingo 19 de agosto. Prácticamente lo que está es permitiendo que los criminales, los asesinos, los traficantes que quitan la vida a otros, sean los que ganen el 19 de agosto. Y todo aquel que obviamente entiende que no se debe limitar la fianza, lo que está es haciendo el caldo gordo a los criminales y a los asesinos. Esta hoja suelta va a continuar su repartición a través de todo Puerto Rico, y más adelante iremos ampliando esta campaña, fortaleciéndola a medida que se acerca el domingo 19 de agosto, que al día de hoy será un mes exacto para esa consulta al pueblo de Puerto Rico. Consulta que a pesar de la oposición del partido de minoría, que votó en contra dos veces de la enmienda para limitarle la fianza a los asesinos, y votó en contra tres veces de reducir el tamaño de la legislatura, hoy el pueblo de Puerto Rico, gracias a la mayoría del PNP y a Luis Fortuño, va a tener la oportunidad democrática, libre y secreta, de ejercer su derecho al voto y hacer su expresión y hacer sentir su voz, ese domingo 19 en las urnas, pudiendo votar a favor de limitarle la fianza a los asesinos, y votar a favor de reducir el tamaño de la asamblea legislativa. Nuestra expectativa, evidentemente, es de que el pueblo mayoritariamente va a respaldar estas dos enmiendas a la constitución, ese domingo 19, Omar. Tenemos que dejar claro que el acusado es y seguirá siendo inocente hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal. Continuamos, o continúa todo el mundo teniendo derecho a la presunción de inocencia. Eso no es algo que se está tocando en esta enmienda. Simplemente estamos brindándole a nuestros jueces, al igual que en el Tribunal Federal, el que tengan la discreción, la discreción de limitar el derecho a la fianza a ciertos o a ciertas personas acusadas de ciertos tipos de asesinatos, de los cuales se encuentra, por ejemplo, cuando el asesino deseó la muerte con premeditación, la planificó con deliberación o persiguió a la víctima para matarla con acecho. También cualifica para esto, cuando alguien asesinó a una persona mientras robaba un hogar, o cuando asesinó a una persona a la que violaba mediante una agresión sexual o a la que secuestraba. También cuando asesinó a una persona al dispararle desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público. Y por último, cuando se asesina a un agente del orden público en el cumplimiento de su deber. que estamos presentándole al pueblo puertorriqueño la oportunidad de enmendar la Constitución para reducir la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y enmendando la Constitución para esto, estaremos conservando todos los mecanismos que garantizan la representación de los partidos de minoría, tanto en Cámara como en el Senado. y mantendremos el sistema legislativo bicameral como lo tenemos actualmente, garantizando de esta manera los procesos para hacer las leyes de Puerto Rico. Tenemos cientos de casos, por no decir miles, de individuos como por ejemplo este que está aquí. Vamos a enseñarles esto. Este individuo que básicamente es que el compañero es más eficiente que yo, Xavi Jiménez Benzini, este individuo fue acusado de un asesinato en primer grado, salió confianza, porque no nos olvidemos, todos los que asesinan alrededor del tráfico de drogas y armas y el crimen organizado, el abogado y el fiador los esperan en el tribunal antes de que ellos lleguen, ya están allí. Ya están allí antes de que ellos lleguen. O sea, que entran por una puerta y salen por la otra. Y cuando la fianza es muy alta, en menos de un mes piden una reconsideración y en el 90% de los casos le rebajan la fianza y salen a la calle. Y este individuo, ustedes saben lo que hizo, como muchos otros, asesinó a una de las testigos un año después. Estando libre bajo fianza y con grilletes, asesinó a una testigo. Estos son los casos típicos que queremos evitar. El enfoque de la campaña de que lo fundamental es salir a votar, no quedarse en la casa, participar. Esto es una oportunidad única en la vida para ponerle control a través de las reglas que tenemos en una democracia, que son nuestras leyes y nuestra constitución, a la ola criminal y a las personas que precisamente no le dan valor a alguno a la vida de un semejante. Y en la enmienda constitucional a la legislatura, como bien dijo el señor secretario Omar Negrón, cumplir la obligación y el compromiso que hizo este partido en su plataforma de reducir el tamaño de la asamblea legislativa. No olvidemos que el aspirante del Partido Popular votó en contra dos veces de limitarle la fianza a los asesinos y votó en contra tres veces de darle al pueblo la oportunidad de reducir el tamaño de la asamblea legislativa. Lo que esa persona ahora o su liderato puedan decir no solo no tiene valor alguno, no tiene credibilidad ninguna. Porque son veletas que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra y se acomodan para tratar de quedar bien. En este partido, bajo el liderato de Luis Fortuño, tenemos una sola palabra, un solo compromiso. Y cumplimos los compromisos. Y hablamos claro. Decimos claramente dónde estamos. Estamos a favor de limitar la fianza a los asesinos. Estamos a favor de reducir el tamaño de la legislatura. Y le pedimos al pueblo que salga masivamente a votar el domingo 19 de agosto diciendo sí en ambas enmiendas constitucionales.